Hola curiosos y curiosas de vuelo, mi nombre es Emanuel y si escuchan ese sonido, es el sonido de un gran avión de papel Así que espero que estén sentados y abrochados con sus cinturones de seguridad Porque el avión que viene hoy, vamos a volarlo al máximo, es increíble, es un avión de papel, ¡cuerno! ¡Wow! ¡Increíble! Este avión de papel me lo compartió Santiago González a través de mi Facebook ¿Vamos aquí? Este increíble avión de papel huele a tanto que incluso parece como si estuviera navegando en el aire Como si fuera un barco a través del aire Bueno, le mando también un saludo desde acá a sus amigos Dana Sofía y también a Steven Restrepo Quienes me escribieron diciéndome que el avión que había hecho Santiago era espectacular y que tenía que ponerlo en el canal Así que a todos ellos y también al salón de clases de Santiago, le mando un saludo desde acá, desde Medellín hasta Cali Bueno, recuerden suscribirse y darle a la campanita De esta forma no se perderán ninguno de nuestros nuevos videos Y cuando quieran volver a hacer este tutorial, podrán encontrarlo mucho más fácil en sus suscripciones Bueno, sin más, empecemos con este increíble avión de papel Bueno, lo primero que necesitamos es una hoja de tamaño carta Vamos a doblarla a la mitad, uniendo acá las puntas Y estripamos con mucho cuidado en el centro Listo Luego después de esto, vamos a doblarlo a la mitad, acá en los triángulos Vamos a hacer unos triángulos acá a la mitad Con mucho cuidado Bueno, y quédense hasta el final de este video porque les voy a enseñar unos trucos excelentes Para volar mucho, mucho, mucho mejor este avión de papel Y que les vuele genial Que dejen a todos boquiabiertos como a mí me dejó impactado Un inciso, quiero saludar a los siguientes curiosos y curiosas del vuelo Que siguen mi canal Les mando un abrazo a todos los curiosos y curiosas del vuelo Que siguen este canal y comentan cada uno de estos videos Si quieres que te salude en el próximo video, déjame en los comentarios Bueno, continuemos Bueno, luego después de esto Vamos a hacer este triángulo que quede lo más fino posible Que ustedes vean Que quede puntiagudo y que acá quede igual Listo Luego de esto, lo que vamos a hacer Es vamos a tomar nuestras hojas de esta forma Y vamos a llevarla hacia el centro Entonces Estripamos acá Siempre recuerden, empezamos desde la esquina O sea, desde la punta Cuando ya quede bien la punta Simplemente nos queda estripar Muy bien Lo próximo es hacer lo mismo al lado contrario Antes de continuar con este avión Asegúrate de darle click al botón de suscribirse Y dale click a la campanita para activar las notificaciones Ahora sí, serás uno de los primeros curiosos o curiosas del vuelo En ver nuestros videos Bueno, recuerden comentar y suscribirse al canal De esta forma Van a estar atentos a los próximos aviones que vamos a hacer Luego de esto Vamos a coger nuestro avión de esta manera Y lo doblamos Así Sobre toda la línea del centro Presten atención donde tienen la línea del centro Listo Ponemos acá Está muy bien Y luego de esto Volteamos nuestra hoja Recuerden Este va a ser nuestro cuerno Entonces este cuerno lo ponemos atrás Y vamos a hacer unos triangulitos acá más pequeños Entonces cogemos nuestra hoja de esta manera Y vamos a ponerlo sobre todo el centro Fíjense que estén sobre todo el centro de la hoja Y hacemos esta parte de acá No se preocupen porque esto les va a quedar así Y esto va a darle un estilo increíble al avión Listo Luego hacemos esto Al mismo lado Al otro lado Muy muy bien Bueno, me encanta que compartan con los curiosos y curiosas del vuelo Los aviones que ustedes se han inventado Ya tengo una lista de reproducción de todos los aviones de papel Que ustedes se han inventado Denle clic acá a la esquina Si quieren verla Bueno Luego de esto Vamos a doblarla a la mitad De esta forma Muy bien Que quede una ala sobre la otra Lo siguiente Vamos a doblarla a la mitad De esta forma Vamos a hacer las alas Muy bien Acá las ponemos de esta manera Y lo mismo al otro lado Listo Que quede bien en punta Lo más puntiagudo posible Eso le va a dar mucha aerodinámica a nuestro avión Y además más estilo para volar Bueno, ya tenemos nuestro avión de esta forma De esta forma parece un avión normal Hasta que lo convertimos en un avión cuerno ¿Cierto? Y para convertirlo en un avión cuerno Simplemente Vamos a levantar el cuerno Y vamos a doblar esto de esta manera Así Excelente Miren Esto lo vamos a llevar luego para arriba Entonces Ya que tenemos este doblez Mirenlo como quedó Vamos a abrirlo Y vamos a ponerlo para adentro Entonces Simplemente Esta parte ya está muy fácil Entonces Lo otro lo invertimos Esta línea que acabamos de hacer La invertimos Que quede Mirando hacia adentro Con mucho cuidado De no ir a romper nuestro papel ¿Listo? Listo Y ya acá tenemos Nuestra aleta de atrás Para que nuestro avión de papel Se eleve increíblemente Bueno En esta parte de acá Yo les voy a sugerir Hacer un Unas En esta parte de acá Les voy a sugerir Hacer unos alerones laterales Simplemente Vienen acá De esta manera Miren Hasta esta punta de acá Y vamos a calcarlo Del otro lado Entonces Ponemos acá Y nos guiamos Por la parte de atrás Para que queden Lo más parecido posible Nuestras dos alas Listo Esto nos va a permitir Estas dos de acá Nos va a permitir Que nuestro avión Vuele lo más derecho posible Va a controlar Va a controlar La dirección Y además Quiero hacerle un detallito De acá De otros alerones Pero unos alerones traseros Simplemente Con estos dos dedos Vamos a tomarlo De esta forma Y a tomarlo De esta forma Con estos dos dedos Un poquito No importa que se rasgue Solamente Son chiquitos Esto va a hacer Que nuestro avión Se eleve Esto hace parte De los cinco tips Para volar mejor Sus aviones de papel Que hice en un video Con Sergio Hidalgo Compartiéndole Cinco tips Para que sus aviones de papel Vuelen increíbles Se los comparto Acá en la esquina En la tarjeta De este video Bueno Y así ya hemos finalizado Este increíble Avión de papel Cuerno Están preparados Para navegar Literalmente Por el aire Y sorprender A todos sus amigos Bueno Y les aviso Que este fin de semana Vamos a sortear El avión de papel A control remoto Si, si Como lo escuchan Un avión de papel Con un motorcito En el centro Y a control remoto Desde el celular Así que si quieren participar En este concurso Denle click Acá en la esquina En el video Que aparece En las tarjetas Se va a sortear El día 12 de mayo De 2019 Listo Sin más Vamos a hacer La prueba de vuelo Bueno La forma de tirarlo Es tirarlo Muy suave Teniéndolo De la mitad Del avión Listo Comenta Para hacer volar Tu curiosidad ¡Átimo! ¡Hasta Airlines! ¡Ajá! ¡Ajá! Tran�a! ¡Ja! ¡Suscríbete!